¿Y ahora qué le van a hacer? A ver Le van a pinchar ¿Le van a pinchar? ¿Tú crees? ¡Corre que te ha adelantado! ¡Corre! Y dice, vamos, lo necesita para andar ¿Vas a caer? Aquí Buenas tardes de Vlogmas Aquí tengo aquí a mi gordi Uy, que este niño no ha ido al cole Y está muy cansado Porque hoy ha tenido fisio Abuelo Abuelo Ten una madre para esto, ¿eh? Porque se quiere ir con el abuelo Que acabamos de despertarle Porque nos hemos ido al fisio Hoy tenía fisio Porque la semana pasada, el viernes, no tuvo Y nos vamos corriendo A la última Revisión del casco Esperemos que sea la última Mañana tenemos cita en euro A la una y diez de la tarde Y espero que me digan ¿Puede usted desprenderse Del casco? Así que hoy tenemos cita para la última Revisión del casco Que es donde le hacen todas las medidas Desde que al inicio Le hacen un resumen con todas las medidas Para presentárselo a la doctora mañana Mira al abuelo ¿Dónde está el caballo? Ahí ¿Caballo? Ahí está el abuelo ¿Dónde está el abuelo? Héctor, ¿dónde está el abuelo? Soy yo El abuelo Soy yo ¡Más!" ¿Cómo estáis? ¡Gordi! ¡Hola! ¿Qué te topea? ¿Hoy más? ¿Quieres más? Toma, toma jamón Un poquito de jamón Jamón y queso, ¿vale? Toma ¡Ah, qué rico! Claro, es que no os he contado Que hoy también tenemos La primera valoración para los dafos Ahora le van a coger medidas y todo Porque ahora tengo que enseñarle Mira qué glamour con el jamón y el queso Tengo que enseñarle La foto de lo que hice Que quería la doctora que le hicieran a él para dormir Y ya pues me tienen que dar ellos Pues presupuesto y todo Y hacerlo todo, pero antes tengo que volver a pasar Con la doctora para que me confirme Que realmente él está ahora mismo En la misma situación en la que estaba cuando le valoraron Así que un lío ¿Cómo bajas? ¿Héctor? A ver cómo bajas A ver cómo bajas Muy bien, Oscar Mamá, socorro ¿Tú vas a ayudar a Héctor o no? No ¿Sí? ¿No le vas a ayudar? No ¿Es para curarse? Sí ¿Y ahora qué le van a hacer? A ver Pues le van a pinchar Le van a pinchar ¿Tú crees? Pues no, no le van a pinchar No le van a pinchar Vamos a hacerle las medidas que les da Anda, Navidad Navidad Oye Navidad 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 Oye, escucha, Héctor Una cosa ¿De quién es el casco? ¿De quién es? Hector Ah, de Héctor ¿Es de Héctor? Sí Pues ahora ya hemos llegado Tengo un batiburrillo encima Que no veáis Porque Claro, el problema es Que hay unos dafos Que son para meter Eh... No, bueno Los dafos que... A ver A ver que me... ¿Habéis visto que batiburrillo? Venga, que me centro Tengo que preguntarle al chico Tres veces que me lo explica A ver, a mí la doctora me dijo Me habló De unos dafos Para por la noche ¿Vale? Para ponerle unos dafos por la noche Solamente para dormir Y esos Pueden ser Los largos ¿No? Los que son así más largos Que te coge Eh... Como la pantorrilla Como el gemelo ¿Vale? Mamá Mamá Mi Mi Mamá Mi Mi Llamá Mamá Mamá ¿Cómo? ¿Quién es este niño que hay aquí? ¿Quién es? ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Pero qué te vas a saber ahora? ¿Los nombres de la patrulla canina o qué? Esa es Sky ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Esta es Sky ¿Cómo se llama? Sí No, ese es... No me acuerdo Pati La patrulla canina La canina Claro Patrulla Canina Total ¿Qué? Luego están los cortitos Que son los que se meten en el zapato Eh... Lo que tienes que hacer es comprar un zapato un poquito más grande O sea, si él utiliza un 23 Pues a lo mejor tengo que comprar un 24 Pero bueno, que... De Oscar tendría ¿Vale? Pero claro, los utilizaría durante el día Que es lo que me dijo la doctora Que no Me dijo la doctora que no Que ella quería que fuera por la noche Pero justo hoy Eh... En el fisio Me ha dicho el fisio Pero un dafo por la noche para él ¿Por qué? Digo, pues no sé Es lo que me ha dicho la doctora Que tengo que hacerle Porque justo le he comentado Que iba a estar tarde a hacer lo de los dafos Y me ha dicho que él Como que no le veía las piernas Eh... A ver, el dafo lo que hace es Eh... Que evite la posición equino, ¿no? La posición así como de puntillas Que es a lo que entienden todos los niños Es que tienen este desarrollo así patológico Tienen a tener siempre puntillas Entonces lo que hace es que Coloca el pie bien, ¿vale? Y te obliga a estar durante toda la noche O durante cuando anden y tal Tienen una posición correcta de pie No están en puntas todo el rato Pero es que Héctor Lleva ya unos mesecitos Que no tiene la cabeza Héctor antes tenía el pie súper rígido Y entonces Eh... Costaba mucho ¿Os acordáis que costaba mucho Que hiciera el juego Del pie? Y ahora Es que hace el juego completo Y sin forzar O sea, lo tiene Lo tiene rígido Muy rígido Porque él Tiene unas articulaciones muy rígidas Pero él hace todo el juego Entonces Digamos que Él no tiende a ponerlo en equino Entonces Por eso no entiende el fisio Porque hay que ponerse por la noche Que al final Como mañana Voy a ir A Neuro Que mañana ya le hacen La última revisión Y ya nos dicen Si le quitamos el casco o no O sea, mañana puede ser Un día grandioso O sea Con deciros Que me voy a llevar Hasta un gorro Porque me ha entrado ya El síndrome de Estocolmo Y si le tenemos que quitar el casco Me parece como que va a ir muy desabrigado Y me he llevado ya un gorro Total Y como mañana tengo que ir al hospital También Voy a buscar a la doctora Y lo voy a confirmar Porque En cualquier caso Estos dafos Que hay que hacerle Mirad 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 Navidad Navidad ¿Tú no crees que te vas a caer? ¿Eh? Inventor ¿Crees un inventor? Navidad Sí tú Navidad Si es que no puedes hacer eso Que te vas a caer Ahí Ahí mejor Muy bien Ahí mejor Ahí 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 Total Que lo que os decía Que voy a buscar a la doctora Para asegurarme Porque igualmente Cualquiera de los dafos Tanto el de por la noche Como el De Para meter en el zapato Serían los mismos Están prefabricados Y son los más baratos Entre comillas Son 150 euros cada pie ¿Qué pasa? Navidad No me digan, es que no pongo yo villancicos así Para ambientar ¿Qué pasa? Que hay que cambiarle los dafos A medida que le vaya creciendo el pie ¿No? Estos dafos pues hay que cambiarlos A medida que le crezca el pie Igual que le cambiaría un zapato porque le queda pequeño Pues cuando le crezca el pie y el dafo le quede pequeño Pues hay que cambiarlo Entonces son 300 euros cada vez que le crezca el pie La diferencia es que creo Que estos casi seguro que sí Los cubre la seguridad social Porque me ha dicho la chica que luego habría que Me tendría que hacer el informe para presentarlo Que os acordáis que el casco yo lo pedí Pedí la subvención de la seguridad social Y me la denegaron porque lo consideraron estético Y esto sí que no Dice que esto casi siempre Entra sí o sí Que te lo subvencionan Claro yo supongo que será por el hecho de tener que cambiarlo tan asiduamente Así que nada Mañana buscaré a la doctora Y que me confirme si lo que quiere es que el niño ande O que los tenga a los largos para dormir Y ya Cogemos y se los hacemos Así que Un poco de batiburrillo eh Pensaba yo que esto iba a ser más fácil Pero debe de haber tantos tipos Y tantas maneras de hacerlo Que el chico me ha vuelto un poco loca Y eso que me lo ha simplificado Pero me ha vuelto un poco loca Porque también el chico cuando le ha visto El chico de la ortopedia cuando le ha visto andar Me ha dicho Pero para por la noche Dice hombre yo tal y como le veo andar Dice vamos lo necesita para andar Y entonces quiero confirmar Porque como ha cambiado tanto Desde que le vio la doctora Hasta ahora Quiero que le eche un vistazo Y que me diga Oye pues no Mira que es que ahora El niño ahora ya lo necesita para andar O no mira Prefiero que esté por la noche Con la posición correcta Yo que sé Es que al final Cuando no sabes de las cosas Como que al final Das muchas más vueltas Así que prefiero mañana confirmar Ay la fiesta del día 15 Como está quedando Ay que de gente está participando Mira que es que Es que todo el mundo se está prestando Todo el mundo se está prestando a la fiesta Hacerla un poquito más bonita Como está quedando Ya tenemos el espacio El espacio es Espacio Kikiriki Echarle un vistazo Porque es de bonito Tiene un gusto Uy que pasa Venga ayúdale Tú ayúdale Venga Que no Venga Que te está ayudando Va Que es que así no puede Oscar Te ha hecho un quiebro Te ha hecho un quiebro Aquí siguen mis muebles Eh chicas Ey mi ropa recién planchada A por ir Corre Corre a por Oscar Corre Vamos Corre por Oscar Oscar que va Que te pilla Te ha adelantado Corre Corre que te ha adelantado Corre Oh oh Viene por aquí Yo que tú correría Que va a salir por aquí Corre Está por ahí Oscar Ven 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 Hma Os voy a enseñar una cosa Sin que me oiga Porque si no Lo va a cambiar Pero fijaos Como está poniendo ahora Oscar Las piernas Fijaos eh No las ha puesto así Nunca ¿Por qué pone así las piernas ahora? Le ha pillado dos o tres veces Que pone así las piernas Como estamos todo el rato Diciéndole a Héctor Héctor cambia las piernas Héctor tienes que poner las piernas Bien Mira como pone las piernas Y la verdad es que me da una pena Porque es llamar Está llamando la atención Vamos Navidad Navidad Dulce Navidad Buenos Buenas noches papá Hola Buenas Iba a decir buenos días Pero claro que como he dejado por la tarde ¿Qué tal? Navidad Ahí todo gordos Uno acostado Y el otro casi casi Que lo que os contaba antes de la fiesta Está cogiendo una pinta ¿Qué pinta está cogiendo? Bueno el local de por sí ya Que ya nos gustaba Nos enamoró Porque cuando fuimos Es mucho más amplio Y muchísimo más grande De lo que nos pensábamos Incluso tiene una zona Donde pondremos a lo mejor Una animadora Con los peques Y tal O unas animadoras Pero está todo como visto ¿Sabes? Como que podemos estar todos Bueno Que hacen conciertitos Y todo en ese sitio Y es que tiene un gustazo El sitio que te mueres Y luego hay un montón de marcas Que nos han dado Regalos Para sortear Y oye Al final nos hemos juntado Con un montón de detallitos Para cada uno que vengáis Porque queremos eso Que sea pues especial ¿No? Que sea algo especial Y esto yo creo que lo he dicho Por Instagram Y no lo he dicho por YouTube Pero Al día siguiente O sea el que no pueda venir El día 15 El día 16 El día 16 Pensaba que iba a volver a toser Estaremos en Bueno El día 16 O sea el domingo Para quien no pueda estar El día 15 En la fiesta Podéis pasaros por el centro comercial Isla Azul Que vamos a estar Arrea Arrea Vamos a estar con La familia J.Blog Y Daddy Happy Vamos a estar con esas dos familias Que bueno ya Son amigos ¿Vale? Pero Vamos a estar en Isla Azul A partir de las 12 de la mañana En la zona de restauración O sea que si os apetece pasar Y así nos charloteamos Nos tomamos un café Nos damos un beso Nos damos una foto Nos damos lo que sea Lo que sea Así que si os apetece Pues ya sabéis Dicho esto Hasta mañana Acaba por hoy Nuestro vlog caótico De tarde Madre mía Al final es que Lo que da de sí una tarde Y Y eso Lo que os he comentado aquí Es que no puedo hablar mucho Porque está aquí Pero ya Ya lo hablaremos otro día Lo de las llamadas De atención Pero Eso esta tarde Me lo llevo a posta Para que no Sienta que Está todo el rato Como desplazado Como que yo me voy Con Héctor Y él se queda con el abuelo Siempre y tal Y incluso cuando hemos pasado A la sala De lo de Que le estaban haciendo Lo de los dafos O sea que le estaban cogiendo Las medidas Ha querido el pasar conmigo No se ha quedado con el abuelo Fuera Porque quiere oresquear Y quiere ver Es que le he dicho Si si Tú pasa conmigo Y lo miramos Pero es eso Que está un poco así Descolocadillo Que nada Nos vemos en el siguiente vlog Más que es mañana Que es un día Súper importante A ver si por favor Nos dice Que le quitemos el casco Ya Por favor Ya Aunque sea yo que sé Que me digan Que se lo deje Para por la noche Pero de verdad Que es que cada vez Yo creo que Cada vez que vas viendo Más el final Como que Es peor ¿Sabes? Porque ya Vete y te dice Que no llego Que no llego Que no llego Que tenemos muchas cosas Que contar ¡Suscríbete al canal! I know what it is you do